El gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, presentó el protocolo de prevención, atención y sanción al acoso y hostigamiento sexual en la administración estatal. Este día, al presentar el protocolo para la prevención, atención y sanción del acoso y hostigamiento sexual del gobierno del estado de Zacatecas, estamos dando un importante paso en el combate a la desigualdad entre mujeres y hombres. Hemos visto el grave aumento en los casos de violencia contra las mujeres durante el confinamiento, no solamente en Zacatecas, en todo el país, los hemos atendido a través de los distintos esfuerzos encabezados por la Secretaría de la Mujer. Sabemos que para combatir todo tipo de violencia y desigualdad contra las mujeres, se requiere de la actuación permanente, conjunta y decidida del gobierno y de los distintos actores. Este protocolo es producto de la aplicación del modelo para igualdad entre mujeres y hombres del estado de Zacatecas. Se trabajó a través de los comités para la igualdad de las dependencias del gobierno. Su importancia radica en que se sienta un importante precedente, ya que es el primer instrumento jurídico en su tipo en Zacatecas y tiene como objetivo establecer las pautas de actuación para prevenir, atender y sancionar el hostigamiento y el acoso sexual en las dependencias y entidades de la administración pública estatal. El gobernador de Zacatecas manifestó que el protocolo tiene la finalidad de garantizar a las trabajadoras espacios libres de acoso, de hostigamiento y de violencia laboral, con la certeza de que serán investigadas y sancionadas todas aquellas quejas que se presenten. Se trata de unir esfuerzos para garantizar a los trabajadores y trabajadoras del sector público espacios libres de acoso, de hostigamiento, de violencia laboral, con la certeza de que serán investigadas y sancionadas todas aquellas quejas y denuncias. El mensaje es claro y contundente y es para todos en el gobierno del Estado, habrá cero tolerancia a cualquier forma de acoso. No más chistes de contenido sexual sobre las mujeres, no más piropos ni comentarios sexuales sobre las compañeras trabajadoras, no más acercamientos excesivos o sin consentimiento, no más gestos ni miradas insinuantes. Tampoco se tolerará el acoso como hacer preguntas sobre su vida privada, insinuaciones sexuales, pedir abiertamente relaciones mediante presiones, hacer la presión después de una ruptura sentimental, abrazos, caricias no deseadas, tocamiento y acorralamiento, presiones o amenazas para obtener a cambio sexo, a cambio de una mejora laboral, actos sexuales bajo presión de despido y asalto sexual. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.